¡Hey! ¿Qué tal amigos de Yoastekforos? ¿Cómo han estado? Y pues bueno, aquí te voy a enseñar cómo hacerle un jailbreak a tu iPad o iPhone con CheckRain. Para esto vamos a abrir la aplicación de CheckRain y le vamos a poner Restore System. Esto va a hacer que restaure el sistema a la copia original, ahí dice. Pero uno no nos va a desinstalar las aplicaciones, solo va a quitar los tweaks. Esto va a hacer que reinicie, va a poner una versión como anterior. Y como podemos ver ahí ya no tiene nada de tweaks ni nada de eso. Solamente está Cydia y no lo podemos desinstalar. Para esto vas a conectar tu iPhone a tu Mac y vamos a abrir la terminal. Y vas a instalar las siguientes cosas que te digo. Esto se llama Brew, el cual es una librería para instalar librerías. Y esto nos va a ayudar a instalar esta librería de Lill Mobile Device. Con esto vamos a poder entrar remotamente a nuestro dispositivo. Y de ahí vamos a entrar a una nueva terminal. Vamos a poner la contraseña. De ahí le vamos a poner que yes, que sí queremos entrar remotamente. Y bueno, después de eso, la contraseña que nos pide es Alpine, así como se ve. A-L-P-I-N-E. Y después vamos a poner el comando uicache all. Lo cual va a hacer que todos los íconos los va a restaurar. Y bueno, este jailbreak está en ese caché. Entonces por eso algunas aplicaciones no se desinstalan. O sigue apareciendo el ícono. Ahí podemos ver que está. Y después vamos a matar el Springboard, que es como restart el Springboard. Y bueno, ahí le vamos a poner el click. Y nos va a reiniciar, solamente va a reiniciar el Springboard del iPad. En mi caso, ustedes serían su iPhone o lo que fuera. Y esto nos va a hacer que ya nos quite el ícono de Cydia. Para esto, bueno, ahí se puede ver. Vamos a tener que reiniciarla normalmente y cuando prendamos ya no va a estar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten y bueno, ahí ya está. Nos vemos en la próxima. Bye.